Yo estudié la carrera, tiré mis años vagueando un poco, es decir, trabajé en el campo de forma de peón pero vi que no era lo mío, que prefería hasta tener un poco más de responsabilidad pero sufrí menos. Mi padre tiene parcelas y entonces desde que tengo un uso de razón estoy allí pegando sin serrazón. Yo dejé los estudios, estaba vagueando, cuando decidí que quería volver a estudiar, que tengo una buena nota en selectividad, que tengo un 9 y algo en selectividad. Ahí no dudé, hasta ese momento nunca lo tuve claro pero tampoco dudé el momento de decidirme y dije pues ingeniería agrícola. El campo es muy agradecido y al final crea aunque suene ñoño, creas un vínculo y fueran tus hijos, cada día es un mundo diferente. También es muy sacrificado por lo mismo porque juegas con el clima. Ahí tú puedes hacer la planificación perfecta, llevar el cultivo perfecto, la mejor parcela que hay y te viene una tromba de agua y adiós, muy buena. A los que nos gusta el campo disfrutamos viendo como todo aquello que hacemos tiene su huella, tiene su repercusión. Cuando estás en el día a día, dices, cuando el calor es frío, agua y lo pasas mal, pero cuando te toma cinco minutos tranquilo, dices, es que si no hago esto, ¿qué hago? El día que es el día mal o por los 20 que hay, bueno.